Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Preso político del 11 de julio en delicado estado de salud tras 20 días en huelga de hambre, Gualfrido Rodríguez Piloto, quien mantiene una huelga de hambre en protesta por su injusta condena, apenas puede caminar, está muy flaco, así como enfermo de sarna y dermatitis. Joven cubana recién operada del corazón denuncia falta de medicamentos. Cynthia Matos increpó directamente al gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez por la escasez de clopidrogrel en un país que dice ser una potencia médica y que la única manera de conseguir este medicamento ahora mismo es a 200 pesos en el llamado mercado negro. Cuba comercializa paneles solares importados sin baterías. Cuba comercializa para clientes residenciales o estatales paneles solares importados sin baterías de respaldo, según un funcionario de la empresa de servicios ingenieros Copextel. Los 45 sistemas fotovoltaicos instalados en la capital cubana, 30 de ellos en el sector residencial, están diseñados para inyectar energía a la red sin baterías de respaldo, por lo que solo funcionan cuando hay sol, apuntó este pasado sábado un reportaje de la televisión cubana del periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso. Policía extorsiona migrantes cubanos en su paso por Guatemala. Un video difundido en las redes sociales muestra cómo un policía de Guatemala presuntamente extorsiona a varios migrantes cubanos para permitirles continuar su ruta migratoria a través de este territorio centroamericano. Luego de la transacción, parece ser que los migrantes pueden volver al transporte y continuar su ruta. Cubanos se manifiestan en Miami contra el proyecto Puente de Amor. La protesta terminó con dos personas detenidas por la policía tras quemar una bandera del 26 de julio, que fue exhibida por los seguidores del profesor Carlos Lazo en su manifestación. Cubanos protestan en Bauta y Hawái Grande tras largas horas de apagón, además de los manifestantes que marcharon en ambas localidades. Las imágenes compartidas por redes sociales muestran a un gran número de curiosos y simpatizantes de las protestas que grababan el acontecimiento desde las aceras y portales de sus casas.